Muy bien a todos, bienvenidos y ganar gente de Lazos Cruzados de Forza, aquí estamos con Dragon Age Origins con Mood, pero vamos a hacer una nueva aventura, si acabamos ya con lo que es la historia principal, y ahora nos quedan, pues mira, aquí tenemos otras campañas, vemos aquí todos los DLCs que tengo, Caza de Brujas, creo que aquí esta es la aventura donde voy tras Morrigan, esta es la otra aventura que hay que es después de matar el archidemonio, Cónicas de los Engentros, no me acuerdo cuál es, la canción de Liliana, es cuando creo que estaba en la capilla, que recordad, no me acuerdo cuál es esta historia tampoco, creo que esta es cuando Liliana estaba en la capilla, o antes de meterse en la capilla, cuando era barro y todo ese rollo, esta no me acuerdo, y esta creo que es muy tras Morrigan, y esta es dejándonos tener huesos, después de haber acabado con el archidemonio bueno, vamos a empezar nueva aventura con el despertar, sí, aquí vamos a importar a nuestro querido y valeroso héroe, Epo, sí, importación desde otro modo, módulo, sí, cárgalo, muy bien, me imagino que ya está cargado lo último que tengo así que vamos a importarlo directamente, y hacia adelante, me está nombrado guarda comandante de Ferender, y no me da tiempo a leer más, porque ha sido cargado muy rápido con la muerte de los archidemonios, la pelea, se muerse en la capilla, pero la creciencia de que no había desaparecido sin la capilla, de que no había sido el perdido, y la fuerza de los hordes se abandonaron y la parte de la caja de los Danaram hacia los coastos, y de que se rompe, se desarmaron por las grandes de Japallas, y se fracturaron intocambiando a las nombres, en la comunión ¿Qué pasa? Veis con una nueva amiga. ¡Socorro! ¡Ayúdame, por favor! Estaba muerta. A ver si muera de muerta. Vamos a ampliar esto. Vamos a dar estabilidad. Dale a este. Vamos a dar estabilidad. ¡Ay, que me dejo tonto! ¡Ay! Pues mira, te voy a dar así con un escudito. ¿Otra vez me dejo tonto? ¡Dale con el escudito! ¡Venga, al suelo! Vale. ¡Eso es tú! ¡El héroe de Ferelden! ¡Oh, gracias a la Hacer! No lo sé. ¡Eso se salió de novia! Todo lo que he escuchado fueron gritos y gente muriendo. Me salí como rápido y me salí a estos... Necesitas ayudarlos. ¡Tengo que hacer algo! Creo que había un mago detrás de mí. Puede haber sido un warden, no lo sé. Voy a ver si puedo encontrar alguna ayuda. Tiene que haber una patrulla en la calle. Vale. Tengo que buscar al mago. No tengo mucho tiempo, comandante. ¡Buen manejo de la espada! No eres solo un guía, ¿verdad? Oh, perdóname, comandante. He asumido que las introducciones propias serían cuidadosos en la caja. Mi nombre es Mairi. ¡Mairi! ¡Mairi! Los ingenieros tan nerviosos lanzaron un ataque sorpresa. Es algo inaudito. ¿Esto no es un blanco? ¿Cómo podrían ser tan organizados? No lo entiendo. Bueno, según lo que leímos o nos contaron al final del juego. Los ingenieros tan nerviosos se marcharon. Pero, eh... Habían grupos que estaban liderados por líderes fuertes y poderosos. Y algo así era. Pues puede que esto sea algo así parecido. Quizá alguien esté liderándolos. Hoy estoy tonto con las palabras. Claro que sí. Aparte de un archdemón, ¿me dices? Un pensamiento... Un pensamiento fricoso. Este es el guardia de Vigil, que en vez perdió al Al-Hau. Considerando lo que ha hecho con ti y el resto del orden, perder sus tierras es probablemente la menos de sus problemas de su familia. Varel, el Seneschal. Es el guardia de Vigil, creo que trabajando para los guardias. Bueno, pongamos en marcha. Venga. Vamos a enseñar a estos malditos malditos una lección. Pero que mier... ¿Cuál es esto? Que escudo... Pero... Y mis cosas que tenía anteriormente. Parangón Helmer. Sí, vale. Aquí tengo mis cascos. Parangón. Aquí tengo más armaduras. Y el modo de peaca de guardia gris. Son del mío. Este es anteriormente el escudo que tenía. Escudo de un rey. Ah, aquí está el guardia comandante. Este es mi escudo. Este es mi escudo. Este es mi escudo. Este es de una porquería. En serio. Pero no está aquí mi espadota. Ah, aquí está. Aquí está mi espadota. Ay, a mí no me troleé el juego. A mí no me pongas cosas asquerosas y feas. Yo quiero mis cosas. Juego. Aquí tengo más cositas. A ver, esto que era. Voluntad más 5. Regeneración de salud más 1. No, 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 no. No, 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 no. Estos son mis anillos. Qué gato. No son mis anillos. Esto, esto. El juego me ha troleado. El juego me ha quitado mis cosas bonitas que tenía antes. Ahora tengo la porquería. Sí. El juego me ha troleado y me ha quitado todas mis cosas. Juego malvado. Sí. Yo antes tenía muchas más cosas. En serio. Aquí tengo todos los objetos de regalo. Y porque no tengo. No tengo mi almóndiga. Eh, acepta. Ahora porque llevo el casco. Oye, porque está puesto un. Vale, vamos a subir de nivel a esta muchacha. Ostras. Segador. Eh, espíritu guerrero. Guarda. Guardián. Uh, espérate. No voy a perderle nada. Vale. Es guerrero. Ahí. Eh, fuerza full. Se levanta ahí. Eh, destreza. Vamos a subirle, pues, por lo menos por aquí. Voluntad. Vamos a hacer lo mismo. Ahí. Y el resto a vida. Vale. Siguiente. Ah, vale. Aquí había más cosas. Estaba estabilidad. Fabricar runas. Que aquí podíamos fabricar runas. Vitalidad. Esto para aumentar tu vida. Claridad. El personaje ha adoptado antiguas técnicas de meditación. Lo que le refiere. Vale. Manao vigor. Segador. Vale. Entonces, de esta forma no me hacía falta tener más, eh... Eh... ¿Cómo se llama la habilidad? Voluntad. Mmm... Voy a dejarla ahí. Tengo tres. Claro, me gustaría darle, por ejemplo, espíritu guerrero. O guardián. Estas dos cosas me gustaría dárselo a ella. Luego ya, a lo mejor, la tercera. Segador. Puede ser. No lo sé. Siguiente. Eh... Vale. Eso por ahí. Fabricación de runas. Eh... Paso. No creo que fabique runas. Es guerrera. Ahí. Por ahí. Guerrera. O sea, que vamos a darle por aquí y por aquí. ¿Qué me hace falta? Nivel 24. Vale. Me queda un punto. Puedo guardármelo. Sí. Voy a guardarme ese punto. Veinticinco por aquí. To, 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 to. Ah, y esto también es nuevo. Segundo... Eh... Segundo viento. Ostras, aquí hay nuevas habilidades. Ja, ja, ja. Fuerza 41. Vaya tela. ¿Había tenido algo nuevo por aquí? A dos manos. Creo que ya lleva spade y escudo. Arquería. Dos armas. Hay que darle esto. Que es lo que lleva. En la arquería esto es nuevo. Antes no estaba. Esto no estaba antes. Esto es nuevo. Y esto también... Esta rama también es nueva. Ay, mamá. Cosas nuevas. Ay. Ay. Alá. Jugar. Si tengo un puntito que darle a ella y que yo no puedo subir de nivel. Vale. Ay. Mamá. A ver. Un segundo. He hecho bien o del esto. Mm. Vamos a ver. Vale, ya está Ya no llevo cascos ahora mismo Vale, ahora sí que está bien puesto Tío, deja de estar en combate Que no te dejes en combate, colega Bueno, ahora después sí No entremos aquí Ove, mire ¡Hola, chillón! Venga, sí, venga Y el colega es en el fondo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga Ven aquí, guapo Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Que no me empuje No me empuje, colega No me empuje Y ahora la coge Eres muy cansino, ¿sabes? ¡Ay! Tengo que colocarle ahí A tener las cosas Que eres muy cansino Que eres muy cansino Rosales Venga, vamos Está muerto, hombre Si no, que es el colega ¡Ay! ¡Ay, que se me voy a coger! ¡Ay, que se me voy a hacer negrasico! ¡Ay, sí, sí! También negrasico Vale, pero aquí hay bien un mago Vale, aquí hay gente luchando Creo que está ahí el mago O parecido a mí O un guardia ¡Vamos a hacer negrasico! ¡Vamos a hacer negrasico! ¡Venid a por mí! ¡Fíos asquerosos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, que me han pegado! ¡Vamos a hacer negrasico! ¡A la fuera! ¡Esta es la puerta principal! ¡Señor! No sé qué rollo ha dicho No me ha dado tiempo para leerlo Porque estaba mirando a ver Lo que mataba Y dejaba de matar Dale, me imagino que aquí también tendrían Un tipo de cofre Para dejar todas mis tonterías Ah, claro que sí Este es mi base Este es mi campamento Ven aquí Ven aquí, que subo el co Que no me dais miedo Venga Yo me voy a dar amor Viego a Betón Creía que no sé qué Otro modo que no me ha dado tiempo a leerlo Bueno, igual que nada Tengo que subir por arriba Luego estoy limpiando la zona De queridos amiguitos Claro que sí Los ingenios nerviosos atacan Este pequeño aldea Con el castillaco aquí Guardado Ya empezamos con los autos guardados Bonitos y cariñosos Venga ya Te nos queda por la puerta Chillo Te voy a poner el mago Ven aquí, guapo Ven aquí Ven aquí Ven aquí, que te voy a dar amor ¿Qué hemos hecho esto? ¿Cómo hemos hecho esto? Oye 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 Dejad la tapa que chica Hala Que no le he colocado pociones Para que se vaya curando ella Vamos a arrapeñar todo Venga A ver, tengo esta puerta abierta ¿Qué es ese ruido? ¿Hola? Hacía un golpe pesado contra algo Eh, tú, chillón A ver Venid aquí, córmigo Venga, igual córmigo Venga Que ahí es inmaduro que vosotros Venga Eh, que no os tengo miedo Vale, vale, tío Adiós, eh No te quedes aquí para ayudarme un poquito La, la, la Vamos al fondo Se le han cargado Ah, se han cargado de su guardia No puedes salvarle la vida Que te muera, bicho Y ahora tú también No puedes salvarle a este amiguito Pobrecito Ha muerto Pobre soldado Ha muerto en su deber Con su deber Cumpliendo su deber No sé decir las palabras que tengo que decir Ha muerto en acto de servicio Poquecillo Ha muerto en acto de servicio Ha muerto en acto de servicio Ha muerto en acto de servicio Eje, eje Vale Pues aquí ya no hay nada más Toda esta parte está ya limpia Como dices Rapiña Ay, mira Frechas de hielo Ay Esto es la herrería Aquí habría otro soldado Que como he ido para allá No me lo puedo salvar ¿Por qué van a poner ella? ¿Soy tonto o lo sois mozos? Ala, muere Asqueroso También vas a morir Venga Porque me caes mal Ala Me caes mal y tienes que morir Y por aquí Aquí está el otro soldadito Me he imaginado que aquí Iba a haber otro soldado Está muerto Pobrecito mío Y esto De momento no puedo abrir eso Esto es nuestra nueva herrería Sí, porque esta va a ser nuestra base Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Esta va a ser nuestra base Nuestro cuartel general Que luego tengo que decidir Si salvar el cuartel general O salvar la ciudad Eh Dudas tengo, eh El guardia ha sido desagradable ¿Cómo los guardias no sentían que el Darkspawn llegue? No lo entiendo ¿Cuántos guardias hay aquí? No muchos ¿Un docento, quizás? Hay otros soldados que vinieron con ellos, por ejemplo Para el Darkspawn haber embuscado el guardia tan efectivamente No sabía que eran capaces de esta cosa Contórate Recruta Sí, comandante Voy a probar Ay, Dios mío Creo que esta muchacha va a morir Ay, he perdido afecto con ella No, no te pierdas afecto conmigo, niña Ay Ay, no te pierdas afecto conmigo Yo soy buena gente Ay, marca de la muerte Ay, que he visto más asqueroso Como los sillones de estos ¿Cuánto me queda por subir de nivel? Me lo he visto más asqueroso ¿Cuánto me queda por subir? Ay, otro amigo por aquí Que a lo que sí Venga Ay, yo he pensado que soy Soy muy pesado, sí Se ha ido Está muerto Venga, muérete un poquito, anda, colega Ahí Cogemos esto Uff Cogemos también esto Vamos, tonta Que has perdido efecto conmigo Porque no lo puedo Que eres tonta Que eres tonta, no confíes en mí, eh Vamos a ver Una jaula Una puerta Por aquí no puedo entrar porque está, como veis, cerrado O sea que hay que buscar Sitios para entrar ¿Hola? Ahí hay que ir al mago Ay, ay, que me quemo las manos, ay Yo no lo he sido Yo no lo he sido No me equivoco, no me he rompido sobre ellos morir, para ser perfectamente honesto Biff ahí me hizo el más divertido cuando se bajó ¿Y quién se supone que eres tú? Creo que eres mago de sangre Yo soy Anders, en tu servicio Mage y apóstata Un apóstata En Vigil's Keep No estabas aquí cuando llegamos Estoy seguro que me hubiera recordado A tan hermosa mujer como tú No teníamos tiempo para discutir eso Esos hombres eran templarios Así que continuaron diciendo Aunque, vengan a pensarlo No hay una manera real de saber por cierto, ¿no? Los templarios me capturaron y me llevaron a volver Y luego, ya sabes, Darkspawn se atacó Puede ser un signo, ¿sí? Una señal muy convincente para ti, ¿no? Ven, bienvenido a Viento Ayuda ¿Estás seguro de esto, comandante? No puedo decir que estoy orgulloso de estos Darkspawn Aunque no soy Grey Warden Vamos a hacerlo con ellos ahora Y podemos discutir lo que viene después Luego Aquí le voy a dar Guerrero Arcano Pero quiero, quiero lo nuevo Quiero darle el Mago de Sangre Quiero darle Custodio Esta es la habilidad que tiene la Yaya ¿No? Si no me equivoco Mago de Combate Buah, es que hay cosas que dices Buah ¿Quién le doy de jovena? No lo sé A ver Vícilamente Este va a tener Magia Cuanto más Magia me tenga Mejor para mí Voy a darle 40 Por un tag Que es la Magia Y... Todo eso Voy a darle aquí Destreza Era para... A ver, para Mago ¿Qué es? Hace falta destreza Para... Bueno, vale darle un poquito De destreza Para esquivar Todo ese rollo Vale darle vida Y la astucia Para un Mago Que era Evolaria Técnica de combate Y una... La... 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 Voy a darle un poquito Simplemente Vamos a darle Por ejemplo Ahí Incluso Mira aquí Tengo un punto Ahí Voy a darle aquí Luego aquí Destreza Uno Ataque cinco Creo que estos son Los Arcanos Son guerreros De combate O sea Que pueden llevar Armaduras pesadas Ligeras Etcétera Etcétera Y mi idea Para el tío Este Vale Sonador Eso se lo doy Ya Creo que después Quiero Eh... De esos divisionos Todos los Canes divisionos Pago de combate Bueno Voy a darle Eso Para que tenga Habilidades de curación Vale A ver Esto es lo mismo ¿Verdad? Esto es para vida Y esto es para maná Sí Vale Eso por ahí Vamos a darle Esto ahí Y me dejan Punto Pues se lo voy a dar Aquí Aquí he dicho Todo esto es nuevo Magia cuarenta y cuatro Uh Magia Uh Sesenta y uno Máximo Ahí Ahí Eso va a estar ahí Siempre a full Eh... Con un mago Así Esto lo voy a dar así Que me viene muy bien Con la yaya La verdad Esto lo voy a dar así Algo nuevo Que ve aquí Diferente a Aquello Creo que todos los demás distintos son igual Todos son iguales Excepto estos Esto es nuevo Vale Por aquí no hay nada Tengo esta puerta bonita Hola Vosotros Dejad a ese pobre hombre Dejad a ese pobre hombre He dicho Vale Ahora que pienso Me da falta Hacer una cosa Seguramente Este es tonto No me voy a quitar Torpeando aquí Este es tonto Vale Vale Diario Mapa ¿Dónde era? Habilidades Hechizos Y talentos Aquí Era aquí A ver Yo defensor Vale Esta Voy a dar el luchador El tonto este Va a ser curandero Sí Va a ser curandero Ahí tengo Vale Como lo tenía con ella Voy a hacer aquí Un guardado Así Guardadito Por si acaso Seguramente que aquí Haga un auto guardado Estoy seguro O mejor no Y esto viene de hacer El guardado Sí, mira Aquí está Ay, que mejor de fuego Que más bonito Ay, creo que sí Que riquín ¿Por qué he escuchado algo gordo? ¿Por qué eso? Colegal ¿Por qué no puedo girarla? Ay, no puedo girarla No, es da igual Ah, por el mar Deja a mi amiga Takosqueroso Ala, inquieto He tapalado Amiguito de mi alma De mi corazón Te mueras Ok ¿Quieres morirte por favor? Tengo el ratón. El más excelente. Vale, me llevo todo eso, me enjunje, no sé qué rollo. ¿Por qué no podía mover esto? Yo quería mover esto. Para lanzarle en toda la boca a estos tontos de capirote. Ya, paca. Te disfalo otra vez. ¿Por qué no puedo girarla? Quiero girarla. Ahora es cuando podía girarla. Uy, 126. 82. No sé cuánto. 64. 105. ¿A qué estoy disparando? Que estoy haciendo daño. Daño que dices... Que mal rollo, ¿no? Estoy disparando en la puerta esta y estoy haciendo daño. Que mal rollo, en serio. Vamos a ver. Espérate dos segundos. Sí. Vamos a romper esto. ¡Hola! Ah, vale. He vuelto por aquí. Ajá. Bien, 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 bien. Por aquí tengo esto. Unas botitas. Y dices, bueno, vale. Unas botas. Y por aquí está esto, vale. Esto para abrir la... El portón. El portón. Lo estoy abriendo ahora mismo. Pero van a venir amigos. Claro que sí. Míralos. Oh, estamos asustados ahora mismo. No vayas por aquí. ¡Ah! ¿Y ese enano? ¡Otad! Va a tomar más de eso para nos matar, bestias. Venga de nuevo, si lo quisieras. Kira. He, je, 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 je. Creo que ese enano es el... El, el, el herrero. Sí. Que ese enano es el herrero creo. He, je, je, je. Muy bien. ¡Hola! Para ahí, ¿no? No se nos ha ido. Ah, quería ver donde estoy, pegando. Vale Vale, vamos a ver Creo que se ha ido por aquí Vamos a ver si lo encuentro Creo que no lo encontraba ¡Hola! ¡Oye, amigo! ¿Está por aquí? ¡Hola! ¡Enanito! No, se ha ido No sé dónde está El enano este ¡Enanito! ¿Dónde está, tío loco? ¡Oye! Me ha molado ese juego de fuegos artificiales Que ha echado ahí contra los ingenieros tan nerviosos ¡Quiero ser tu amigo! ¡Oye! No sé dónde está el tío loco ¡Sí! Está muy loco Por eso quiero ser amigo Porque está loco Y me gustan los locos como amigos Más vale tener amigos locos Como amigos que Como Como tener como enemigos No mola Bueno, vean Puedo venir de aquí ¡Hola! Tutorial Subir de nivel Cada vez que ganas un nivel Tu personaje adquiere nuevas aptitudes Esto ya lo sé Subir de nivel ¡Que ya lo sé! Un juego más pesado Vale, a ver Esto me da vigor Pues no sé qué darme ahora mismo Más fuerza A ver, vamos a ver una cosa Siguiente Aquí es donde tengo un punto Bueno, los siguientes puntos van a ir aquí De cabeza Y incluso mejor Eh... Hacer runas Por ejemplo A ver, vamos a ver Voy a darme aquí Oh, esto es la nueva Vale Esto que me hace falta Fuerza Vale Pues los puntitos que tengo aquí Van todos a fuerza Luego ya me subiré la vida Más todavía Para ser un buen tanque Claro que sí Vale Más subvivientes encontrados Vamos a abrir la puerta ¡Hola! A poner un mago Déjame en paz, hombre Me comeré todas las trampas Me da igual Yo voy a poner un mago asqueroso Porque los magos son asquerosos Lo que voy a hacer es una cosa Esto lo puedo Mirar Fuera 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 La, 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 la Voy a ir matando bichos feos Vale Pozóncica Eso es bueno Y a ver Tengo una puerta por aquí Que no da a ningún lado Vamos a ver Que hay aquí Hola No hay nadie en casa Pues no hay nadie en casa Lo que tenía que mirar Es, por ejemplo Inventario Vamos a ver Es una armadura Mejor para esta muchacha Y un arma mejor Para esta muchacha Vale Mete más que la esta Estas son Desmía Un arquito Una ballesta Esta espada No vaya para la No me gusta Vale Este es el casco De estos Escudo Es suyo Es mejor Porque dice Requiere fuerza 42 Y no tiene fuerza 42 No lo sé No lo sé Dale este Casco Que mola un pego Vuelta es el casco Es que no tiene magia Vale Este Va a ser para el colega Ah si El colega tiene A ver El colega Viene equipado Y voy a hacer Voluntad menos uno Este tiene Voluntad más tres Quiero ver Cómo es A ver El diseño Mola un pegote Mola un pegote Pero voy a dejar Esta Bueno Vamos a ver Me voy yo Aquí Coger una espada Dos manos Por ejemplo Creo que esta Es la que yo llevaba Vuelvo aquí Lo que no entiendo Es Todas las cosas Que yo tenía aquí Me han desaparecido Ah Tiene una ballesta La muchacha esta De hielo Hielo Ah no Cachi sentó Que le he metido Frechas Son vidrotes Lo que tiene Señor de las bestias Ocho Ostras El señor de las bestias Cómo mete Pa ti niña Pa ti Tiene el señor de las bestias Toma a ti Vale Vamos a que de aquí Armadura Armadura No tiene nada Para darle Son todo más Fofo De lo que lleva A ella Salvo este casco Este casco es mejor Sí Este casco es mejor Mira Casquito Buaja Vale Una runa Claro Ahora las runas Las puedo fabricar también Puedo coger A lo mejor Una runa de estas Una runa de aquellas Y Hacerla diferente Hacer una runa Mucho más apetiórica De las que Trae el juego Vale Aquí Esto es Por aquí Y el otro Es un desvío Largo Bueno Vamos por aquí A ver que encuentro Vamos a ver Un momento Por aquí Nada Hola ¡Ey! ¡Ese es mi colega! ¡Sí! ¡Ahí está el colega! Pedazo de chona Que me lleva el colega ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora vas a dos manos? Mi querido Orgain Ven aquí Que te voy a ayudar Por aquí Que no me pegues Tío Muñas Ay, que me puedes levantar Me levantaré en un día Sí Eh Este Tú, el macho Es asqueroso Y muérete ya Ya me Te cachis Entonces Que me deje golpear al mago Déjame Que estoy pegando En este Sinipongo ¡Ahí te vas a pagar! Ven aquí Que te voy a dar amor Te pones el riquín ¡Claro que sí! ¡Ahí está, hombre! ¡Ese colega! ¿Qué hacer por aquí? ¡Jeje! ¡Ahí estás! ¡Jeje! Cuando estos Darkspawns aparecieron Pensé ¡Pues tú Espera hasta que el nuevo Comandante llegue aquí Y todos Estás ¡Ese cintando De tus ¡Jeje! ¡Jeje! Seguí Y ¡Jeje! ¡Jeje! Y ¡Jeje! 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 ¿Jejeje! ¡Jeje! 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 Jejje! Yo llegué aquí pensando que podría probar mi mano, se convertiría un guardia gris bonificado, he he. Él estaba aquí cuando salí, no puedo creer que los guardias no le tiraron. Eh, hey, si no es el recrutador con una gran raca. Sí, un premio para los guardias, para ser seguro. Lo sé, lo sé, es demasiado bueno para ser verdad, he he. Hey, ¿quién es el mage? ¿El chico? ¿Debería dejarme a ti solo? ¡Guau! Un dwarf que huele como una barra. Nunca lo ves en cualquier lugar. Eh, un mage comediano. Pensaba que ellos normalmente murieron muy joven. Lo veo difícil de creer. Como lo hago. Ahora, vamos a introducir a algunos arsos oscuros a mi pie. La única cosa polita que puedes hacer. No me equivoco de botones. Me equivoco de botones. Quiero recordar que Orwen, este hombre y esta mujer hacen el ritual de los guardias grises. No recuerdo. Creo que él sobrevive, él también y ella ya no. No lo recuerdo bien. Vale, a lo mejor sí que sobrevive todos y ya está. O muere él y ella sobrevive. Lo que sí sé es que Orwen sí que sobrevive al ritual. Eso sí que me acuerdo. A ver, colega. Ha perdido su beserker. Era beserker Orwen. Se lo doy. Porque él era un beserker. Eh, fuerza. Vamos a subir las fuerzas, colega. Sube un poquito más. Si lo tengo que subir desde cero. Uh, yo sí que voy a ponerle a dos manos. Beserker dos manos. Ideal. Voluntad ahí. Vida ahí. Me quedan ocho puntos. Qué astucia. Es un herano. No es astuto. Eh, magia. No es mágico. Eh, fuerza. Ahí. Vamos a ver. Uy, creo que sí, eh. Voy a empezar desde cero con este amiguito, eh. Bum. Todo eso. Y ahora, por ejemplo. Ahí. Y eso ahí. Vale. Bueno. Debe ser que era full. Guerrero. Y claro. Ahí está. Dos manos. Pues mira. Vamos a darte así. Mi amigote. Creo que esta barra de aquí abajo también es nueva. Igual que esta. Igual que esta. En la magia no. En la magia no hay cosas nuevas. Pero lo que es un combate, sí. Combate cuerpo a cuerpo. Sí. A ver, colega. Sí. 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 Eh. ¿Qué te doy? A ver, ¿qué te doy? ¿Qué arma lleva? ¿Es apeteórica? ¿No es apeteórica? ¿16? ¿17? Eh... Fuerza 3. Voluntad 3. Daño 2. Fuerza la misma. Voluntad la misma. Daño... Vale. Esta es buena. Esta... No me gusta tanto. Puede ser negativo tan bonito que tiene. Mete lo mismo. O sea, que paso. Este mete más. A ver. Bueno. Creo que es el mismo diseño. Sí, es el mismo diseño. Pero el fondo cambia. Este anillote. Uy, como mola el anillote este. Sí. Y... Vale. Creo que ya está. Porque armaduras... Estas son de lo puedo llevar yo. Estas son de guardia gris. No es guardia gris. De momento... Escudo baluarte. No uso escudo. No uso escudo. Aquí está mi colega. Míralo. Ja, ja. En fin. Eh... Lo voy a dejar por aquí. Sí. Siguiente capítulo continuaremos. Y veremos lo que pasa. Así que bueno. Si os ha gustado el vídeo. Y os ha gustado darle un like. Suscribiros y suscribiros. Y nada más que deciros. Que saludos. Saludos. Y adiós.